Enseguida efectuamos la división de un monomio entre otro monomio. Vamos a efectuar esta división. Se trata de dividir un monomio entre otro. Primero se deben dividir los signos, luego los números y luego las letras, que son estas potencias. Entonces, para dividir los signos vamos a aplicar las leyes de los signos de la división, que son más entre más es más, menos entre menos es más, más entre menos es menos, y menos entre más es menos. Aquí tenemos que arriba tenemos un signo positivo que no está escrito, es más entre menos. Más entre menos es menos, o sea que nos resulta aquí un término con signo negativo. Ahora, estos números, vamos a dividir 18 entre 2, o sea el número de arriba entre el número de abajo. 18 entre 2 es 9, o sea que el coeficiente del término que obtengamos será menos 9. Ahora vamos a dividir las letras, de acuerdo con las leyes de las potencias. X a la quinta la dividimos entre X cuadrada. Esto nos da una potencia cuya base es X también. Y el exponente se obtiene restando estos exponentes, el de arriba menos el de abajo. 5 menos 2, eso es 3. O sea que X quinta entre X cuadrada nos da X cúbica. Ahora pasamos a la Y. Nos da una potencia cuya base es Y. Y el exponente se obtiene restando estos exponentes, el de arriba menos el de abajo. El exponente de abajo, el exponente que tiene la Y, no está escrito, pero es 1. O sea que aquí sería 3 menos 1, que es 2. Obtenemos Y cuadrada. Esto es, Y cúbica entre Y es Y cuadrada. Ahora las Zs. Z cuadrada entre Z a la 7. También se restan los exponentes, el de arriba menos el de abajo. Nos da Z a la 2 menos 7. 2 menos 7 es menos 5. O sea que obtenemos aquí una potencia de exponente negativo. Este es el resultado de la división. Es un término. Pero no vamos a dejar esta potencia de exponente negativo. Vamos a hacer lo siguiente. Hay una propiedad de las potencias que dice que A a la menos N es 1 sobre A a la N. Esta propiedad nos permite bajar la potencia cuando el exponente es negativo. Bajarla a dividir. Arriba ponemos un 1 y acá ponemos la potencia. Pero observe como al exponente se le cambia el signo. O sea que aquí vamos a bajar Z a la menos 5 como Z a la 5. Pero lo estamos dividiendo. Vamos a poner esto así. Menos 9X cúbica Y cuadrada entre Z a la 5. Entonces en lugar de poner menos 5 ponemos 5. Y toda la potencia dividiendo a lo que estaba acá. El signo si lo dejamos abarcando o afectando a toda la fracción. Entonces esto es el resultado. Cuando se divide un monomio entre otro monomio nos da un monomio. O sea un solo término. Cuando se divide un monomio entre otro. Primero se dividen los signos. Aplicando las leyes de los signos de la división. Enseguida se dividen los números que multiplican a las letras. Después se dividen esas letras. Es decir las potencias. Aplicando las leyes de los exponentes.